un resumen de las noticias que trae en portada el diario electrónico san carlos online hoy lunes 15 de noviembre de 2021 a nivel nacional la oposición reitera llamado a votar proyecto antes de las elecciones cuarto retiro del 10% de las afp tras el rechazo del senado a la idea de legislar la propuesta los esfuerzos de un grupo de parlamentarios se centran en cerrar el debate legislativo de la enmienda durante esta semana marcos y la vaca del partido socialista entregó su disponibilidad absoluta a discutir el día y la hora que sea mientras que cristian la ve cree que se le incorporarán indicaciones para que el proceso se alargue ahora revisamos noticias del ámbito local vecinos denuncian matanza de mascotas en villa visión mundial rabia e impotencia hay entre vecinos de la villa visión mundial que este fin de semana nuevamente sus mascotas fueron envenenadas situación que había ocurrido hace un mes según denunciaron servio pavimentará calles y pasajes en san carlos en la población 11 de septiembre y en el sector parralito se realizará la pavimentación de calles y pasajes con una inversión de 505 millones de pesos las obras correspondientes al llamado número 30 del servio se espera comiencen en diciembre se dijo desde el municipio local tras conocer la noticia niuble acumula siete medallas en los juegos de la araucanía el team niuble de atletismo varones logró tres nuevas medallas para la región en los juegos de la araucanía que se están disputando en el estadio atlético de quilamapu organizados por el ministerio del deporte y el instituto nacional de deportes y en el que participan deportistas sub 19 de las regiones de niuble a magallanes solicitarán extradición de miembro de colonia dignidad la segunda sala de la corte suprema estimó procedente solicitar a la república de italia la extradicción del ciudadano alemán redinar during fallenberg por secuestros en colonia dignidad agro plan niuble reencuentro presencial del agro en chillán los días 17 y 18 de noviembre próximo se llevará a cabo este encuentro internacional que en su sexta versión apuesta por el retorno de las actividades presenciales del agro protagonizada por los viveros en la región de niuble agro plant niuble anuncian para este lunes llamado a licitación de auditoría externa una de las promesas de la campaña del actual alcalde de chillán camilo venavente fue la de realizar una auditoría para conocer el real estado financiero de la municipalidad además de ciertos detalles que a juicio suyo y del actual consejo no han quedado lo suficientemente claros respecto a pasadas licitaciones y contratos portada fue un resumen de las noticias que trae en portada el diario electrónico san carlos online hoy lunes 15 de noviembre de 2021